Hola caballero, ¿usted que quiere comprar el auto? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Está barato, lo vendo solo por apuro. ¿Tienen los papeles al día? Es la media oferta, es 2007, nunca chocado. ¿Pero tú eres el dueño? Puro dueño, el auto está en el beque de poco kilometraje. Mira, te lo muestro. Collita nueva, es el último modelo, además rinde caliente. ¿Y el dueño? Es super auto, espacioso, buen motor, picador, tiene llantas, cámara y todo. Doble airbar, aire y bluetooth. Este no lo encontrará en cualquier lado. Pruébalo, denme una vuelta. Oye, pero aún no me dices si eres el dueño. ¿Seguro de lo que vas a hacer? Compra en casas comerciales establecidas o directo con el dueño. Comprueba la autenticidad del poder notarial. Desconfía de ofertas tentadoras. Verifica la patente con los números de motor y chasis. Consulta siempre la patente en carabineros.cl Haz tu compra segura. Es un consejo de carabineros de Chile y asociación de aseguradores de Chile.